Buenos días niños y niñas. El día de hoy nos encontramos con una nueva video clases. Entonces vamos a pasar inmediatamente a nuestra planeación para ver qué es lo que vamos a trabajar en esta asignatura. Y bueno, quiero también presentar uno de los recursos que vamos a emplear de aquí en adelante y mientras se pueda. Y es esto, si es una nueva aplicación que vamos a estar empleando para abordar los diferentes temas de las asignaturas que nos toca en este grado que ustedes cursan. Y bien, el tema se llama diversidad en la reproducción, reproducción en las plantas. Ese tema se corresponde con la asignatura de ciencias naturales. Y para desglosar cada una de las actividades que ustedes ya conocen, vamos a emplear algo que yo he denominado mapa conceptual interactivo, Matcoin virtual. Y bueno, en este mapa conceptual interactivo o Matcoin, ustedes van a encontrar todas las actividades con los enlaces correspondientes. Entonces vamos a ir viendo poco a poco este recurso. Primero tenemos los propósitos de nuestra clase, que son los siguientes. Entonces vamos a identificar las formas en las que las plantas se reproducen. También se espera que ustedes identifiquen, que reconozcan la interacción con otros seres vivos y con el ambiente dentro de este gran tema que es la reproducción de las plantas. Ahora vamos a pasar a las actividades de apertura. Primero van a ver un video que se llama los jardines más bellos del mundo. Y para ir conociendo el Matcoin, ustedes le van a dar clic exactamente aquí donde está este mundo. Si ya notaron ustedes, se ilumina. Y bueno, en mi caso, para que esto sea más rápido, para que no tengamos problemas de conexión, yo ya he precargado las diferentes páginas. Entonces voy a ir mostrando muy rapidito, muy brevemente, cada uno de los materiales. Entonces vamos a ver cuál es el primer material. Y es este. Es el video titulado, increíble, los jardines más bellos del mundo, del canal Top 6. Entonces vamos a ver un poquito. Entonces ese es el primer recurso que ustedes van a emplear en este, en esta nueva clase. Y ahora vamos a regresar nuevamente a nuestra planeación. Después de ese video sigue ver 10 árboles increíbles del mundo. Igual ya lo tenemos, ya tenemos precargada esa página para que sea más fácil. Y es este el video del canal Top Dark. 10 increíbles árboles coloridos más bellos del mundo. Existen múltiples tipos de árboles en toda la extensión de nuestro mundo. Sin embargo, unos resultan más impactantes que otros gracias a sus... Y bien, entonces, ustedes van a arrancar las actividades viendo estos dos videos. Porque posteriormente, en esta actividad que ustedes van a hacer a continuación, tendrán que contestarse de manera oral qué opinan de lo que han visto. Y lo van a comentar con su tutor. Después de eso vamos a observar una pequeña exposición preparada para esta clase. Antes de pasar a las actividades de desarrollo. Entonces vamos a ver nuestra exposición que hemos preparado para el día de hoy. ¿Cómo se reproducen las plantas? ¿Qué dice el gatito? Existen más de 300.000 especies de plantas que podemos clasificar de forma general en dos grandes categorías. Las que se reproducen sexualmente y las que lo hacen de forma asexual. La reproducción sexual es aquella en la que la unión del material genético masculino y femenino da lugar a un nuevo ser. En las plantas es el método reproductivo más habitual. Esto lo podemos ejemplificar con formas de reproducción sexual que ustedes ya conocen. Por ejemplo, en los mismos gatos, en los perros, en los caballos y por supuesto en el ser humano. El proceso de la reproducción se desencadena cuando la planta es polinizada. La polinización se produce cuando los insectos o pequeños animales voladores como los colibrís, abejas o moscas, trasladan el polen de unas plantas a otras. Y eso lo podemos ver acá. Aquí en la floración, una abejita va a trasladar el polen a esta flor. Y aquí se inicia el proceso de polinización. Y lo cual da pie al segundo paso que es la fecundación. Y así sucesivamente. Ahorita vamos a regresar sobre esta parte. La reproducción sexual tendrá lugar cuando el polen procedente de una flor de gameto masculino quede depositado en otra de gameto femenino. Lo que ya vimos. El polen comenzará a germinar. Dará lugar a una nueva flor que a su vez producirá semillas y así sucesivamente. Entonces acá continuamos con el proceso. Después de la fecundación, comienza a crecer el fruto. El cual a su vez contiene semillas. Estas fiestas, al caer a la tierra, pues darán paso nuevamente al ciclo. Ahora, hablamos de reproducción asexual. Cuando a partir de la célula de una planta se crea otra idéntica. Debido al procedimiento de mitosis. ¿Y qué es la mitosis? La mitosis es la repartición equitativa de información, digamos que genética o información que hereda la madre o la planta madre a su hijo o su hija. Eso se conoce como mitosis y se da con esto, que se llama ADN. La reproducción asexual se suele dar en las plantas no vasculares. Es decir, en las que no tienen raíces, tallos ni vasos que conduzcan la savia. Algunos ejemplos son los musgos, que se encuentran en lugares húmedos o debajo del agua. Y las algas, que las encontramos en el agua. Y bueno, con eso llegamos al fin de esta presentación. Y aquí están nuestras referencias para que ustedes consulten cada una de ellas. Entonces, ahora vamos a regresar nuevamente a nuestra planeación para ver qué continúa en nuestro MacCoin virtual. Actividades de desarrollo. Las actividades de desarrollo aquí vienen en tres partes. Ustedes irán conociendo este MacCoin virtual en su momento. Cuando tengan acceso, lo van a explorar, van a ir viendo cada una de las partes que lo componen. Después de eso, van ustedes a ver las partes de la flor reproducción en las plantas. Y aquí activamos nuestro link y ustedes podrán ver ese video. Es como actividad de desarrollo. Después, yo propongo que pasen a jugar online un juego, ¿sí? Donde se trabaja con las partes de las flores. Y vamos a mostrar de manera muy rápida ese recurso para que ustedes lo puedan jugar y estén practicando con las partes de las flores. Entonces, tenemos aquí el esquema y vamos a ir señalando de qué se trata. Es estigma, antera o ovario. Vuelvo acá y tenemos que hemos acertado. Eso lo van ustedes a continuar revisando. Entonces, sugiero que vean ese link y ustedes jueguen. Es una manera muy práctica de aprenderse las partes de las flores. Después, te toca leer y sí, tienen que pasar a leer un texto que está igual en un link que ya he dejado disponible para ustedes. Es este. Se titula Partes de la flor. Entonces, es un texto que va a ayudarnos a profundizar en el tema. Bueno, ahora regresamos nuevamente a nuestra planeación. Después de leer, contesta la sopa de letras. Sí, es el trabajo 141 y también tienen el link. Recuerden que cuando se ilumina el mundo, significa que se activa el link en nuestro MacCoin virtual. Sí, un término que yo he construido y que creo que le hace justicia a este recurso. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a mostrar muy rápido cuál es ese trabajo que ustedes van a ver. Ah, pues es este. Es la sopa de letras, las flores, su reproducción. Y aquí vienen las palabras que van ustedes a buscar. Y de este lado tenemos una tablita donde vamos a poner nuestros datos de identificación. Entonces, vamos a regresar con nuestro MacCoin virtual o planeación. Entonces, tenemos una planeación virtual que se llama MacCoin. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ah, vienen las actividades de desarrollo número 2. Las actividades de desarrollo número 2 nos piden leer en nuestro libro, en la página 45, sobre las partes de la flor y también si no contamos con nuestro libro, resulta que a lo mejor salimos un rato, pero llevamos nuestro dispositivo móvil. Ustedes también pueden acceder a las páginas específicas de nuestro libro de texto para que puedan consultarlo y puedan ustedes avanzar, para que puedan ir leyendo. Y aquí tenemos nuestro texto del libro de ciencias naturales. Entonces, ahí voy sugiriendo qué páginas van ustedes a leer. Y bueno, por motivos técnicos vamos a hacer un corte en este momento. Para que no se alargue mucho el video y así lo puedan ver de manera más ágil. Regresamos en unos segundos.